Cada fin de semana, los nicaragüenses se enfrentan un dilema. Llenar el tanque de combustible el sábado o hasta el domingo, a la espera de si subirán o bajarán los precios de las gasolinas y el diésel en las estaciones de servicio. Me va a infectar un poco la bolsa. No sabía realmente que iba a aumentar en este fin de semana. En el país existen instituciones como el INE, que podrían ser reguladores de estos precios, pero no hay ninguna ley que les obligue a hacerlo. Esta tarea de poner precios la hacen los distribuidores de hidrocarburos. Pero, ¿cuáles son estas empresas? En Nicaragua, el mercado de los hidrocarburos está dominado por Puma Energy, DNP Petronic, la distribuidora nicaragüense de petróleo, que recientemente cambió su imagen, y Uno Petróleos. Estas compañías son las únicas con facilidades de importación de gasolinas y diésel. Además, disponen de redes de estaciones de servicio y distribución directa a nivel nacional. La DNP Petronic es parte del control empresarial de la familia presidencial. Su compra en 2009 fue financiada con fondos de Albaniza y Alba Caruna, según investigaciones del diario La Prensa. Hasta agosto pasado, la directora ejecutiva de la compañía era Yadira Litzmarín, esposa de Rafael Ortega Murillo, el hijo mayor de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, si las empresas petroleras imponen sus precios, ¿cuál es la fórmula que utilizan? La estructura de precios de las petroleras tiene costos fijos, es el impuesto específico conglobado al combustible, el margen de ganancia de la estación de servicio y el costo del combustible puesto en la gasolinera, y los costos variables, que son el margen de ganancia de la importadora y la distribuidora. Por ejemplo, el precio del diésel en julio pasado fue de 28.95 córdobas por litro. De ese monto, 17.20 córdobas correspondían al costo del diésel en la bomba. El impuesto específico equivale a 4.65 córdobas. El margen promedio de una gasolinera es de 0.50 centavos de córdobas por litro. Este cálculo deja unos 6 córdobas libres. Una parte desconocida va a la distribuidora y la otra para la importadora. Como domingos negros, así catalogan conductores la alza del precio de los combustibles. Según expertos, las petroleras han obtenido desde 2009 a 2018 unos 48 millones de dólares en ganancias. Estas ganancias las obtuvieron al congelar o subir el precio de los combustibles cuando en el mercado internacional el precio bajaba. Por ejemplo, en enero del 2018, en Nicaragua el galón de diésel costaba 3.35 dólares, pero internacionalmente el precio rondaba apenas 1.97 dólares. Once meses después, en Nicaragua el galón de diésel continuaba arriba, 3.33 dólares. A pesar de que en el mercado internacional el precio bajó 22 centavos de dólar por galón y se cotizaba en 1.75 dólares. Las petroleras se quedaron con la diferencia de 22 centavos de dólar en vez de trasladarlos al precio de venta al consumidor. Por eso, Nicaragua tiene los precios de los combustibles más altos de Centroamérica antes de la aplicación de impuestos. En cambio, en Costa Rica los impuestos son los que hacen que el precio final sea el más caro. Sin embargo, tienen mejor calidad y son más amigables con el medio ambiente. Costa Rica, Honduras y Guatemala son los únicos países de la región que tienen regulación estatal de los precios de los hidrocarburos. Si la familia presidencial se beneficia del sobreprecio en los combustibles, ¿qué interés tendría el gobierno de Nicaragua en regular los precios?